A la vida le dicen alambre liso, es imposible que enganche algo Unos chistesitos Mamá, mamá, en la escuela me dicen fin de semana No le hagas caso un domingo Otro que me manda por el Facebook y dice así Hijo de esta cita, no cabe duda Y duda tuvo que ir caminando Que malo me salió de puta Otro bueno me manda por Facebook y dice Vamos mamá, en la escuela me dicen peludo Viejo, coro al perro que está hablando ¿Por qué se rían los ángeles? Dicen en el cielo Por la gracia de Dios Dicen que Jaimito ve a su padre desnudo, ¿no? Y le pregunta, papá, papá, ¿qué es eso? Entonces el papá le dice Nada, hijo, un peine Mamá, ¿y eso? Nada, hijo, también es un peine Entonces Jaimito le responde Pues el papá es de mejor calidad porque tiene mango Dice que un viejito está agonizando, ¿no? Ya a punto de morir Dice Traigan a mi esposa Y le traen a la esposa Traigan a mi hijo Y le traen a los hijos Traigan a mi hermano Y le traen a los hermanos Y entonces el viejito le dice Ahora sí puedo morir como Jesús Rodeado de ladrones Otro muy bueno, ¿eh? Dice que va, están dos boxeadores Están peleando Y suena la campana Tintilín El que está perdiendo Se sienta en un rincón Y le pregunta a su entrenador ¿Cómo vamos? Y el entrenador le responde Si los matás, empatamos Oye hijo de bebé Doctor, me siento muy mal Dice que le dice a la señora Todo me da vuelta Además me arda el corazón Mire señora Primero no soy doctor Soy cantilero Segundo usted No está enferma Está borracha Y tercero No le arda el corazón Sino que tiene una teta En el cenicero ¿Qué boludo? Le va a un colmo Frecuencia radial ¿Cuál es el colmo De un colobado? Estudiar derecho Boludo Otro colmo Otro colmo ¿Cuál es el colmo De un sordo? Que al morir Le dediquen un minuto De un colmo 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 Le va a uno De tres actos Primer acto Un dinosaurio Consumiendo marihuana Segundo acto Un dinosaurio Consumiendo cocaína Tercer acto Un dinosaurio Oliendo trecal ¿Cómo se llama La hora? Dino A la droga Bueno, vamos a agradecer a Nene Malo Que nos trajo un par de chistes, un par de humor Como la semana pasada, no la anterior La anterior trajo un par de chistes Nene Malo Porque por ahí Nene Malo, por ahí consume cosas raras Y cuenta estos chistes malos Hay que entenderlo, hay que entenderlo Está en un estado de excitación Pero está muy bueno Mucho whisky consume Fíjate la voz que medio Consigue mucho Sí, le da mucho a la bebida blanca Pero están buenos los chistes A la gente le gusta Sí, sí A la gente le gusta Por lo menos a Nico le sacaba una sonrisa Y te volviste la cara ¿Entiendes Nico? No sé qué le pasa No sé si Rubén no lo llama No sé Pero mirá la cara que tiene hoy Mirá cómo está hoy No se hubiera afectado por esto de la consigna de hoy Ah, puede ser también por mi partido Porque no por mi partido Está con nosotros como en el partido Ah, pensé que era por el tema de los ceros Ponelo por interar el partido, Nico Y listo Ya está Cambiás a cara O vamos perdiendo O vamos perdiendo No sé No, no tiene idea Está con nosotros la fútbol No importa ¿Cuál era la consigna de hoy, Néstor? ¿Cuál era la consigna de hoy? Si los ceros son peligrosos ¿Son peligrosos ceros? La gente se siguió comunicando La, la, la Dale Pero por supuesto Morena Española nos dice que sí Se afectan a la confianza de la persona Por lo tanto Son directamente Proporcionales Al eje de la relación O sea Resumiendo Fue una Respuesta científica Una respuesta científica Dale Resumiendo A mayor cantidad de celos Sí Más te quieren Teóricamente Más te quieren Pero Te terminan perjudicando Sí, sí Eso es lo que aclara Eso es lo mismo que opinan A Ira Estrella Y Mela de Coronel Aguirre Que dicen que los celos son peligrosos Las dos coinciden Sí Quizás ya se hayan puesto Se hayan juntado Porque la opinión es la misma Puede ser De la misma manera Alejandro Gramaglia Nos dice Si tenés poca confianza Sí Son peligrosos Si no, no O sea que la mayoría de la gente Por lo que vengo leyendo hasta ahora Apuestan a la confianza de la pareja Puede ser No dejarse llevar por las dudas Por alguna ¿Me permitís un segundo? Sí, como no Nico Mossati ¿Usted es celoso de su novia? Más o menos Dice Más o menos Me pareció Más El más Sí Me pareció lo mismo Lo hizo más fuerte Sí, sí, sí Puede ser Dale, sí, dale Acá Termina de llegar la opinión De María Alejandra Martínez Que nos dice por ejemplo Que los celos Un poco Pueden llegar a sentirse Como un halago O sea que los celen a uno Ella lo vea como un halago Pero en mayor medida Pueden llegar a ser perjudiciales Para la relación O sea Ella básicamente opina Que no sé O con quién hablaste O por qué te demoraste Algunos minutos Quizás sea Hasta halagador Que la otra persona Está bueno Día que otra Que alguien se puede fijar en uno Pero en la medida Que se avanzan Revisándote el celular Por ejemplo Como conozco varios casos Mirá Yo me Abriendo el Facebook Con la contraseña Que en algún momento De debilidad le pasaste Sí ¿Te ha pasado? Una especie de espionaje No a mí No a mí Pero un amigo muy conocido Muy querido Yo tengo un amigo muy conocido Y entonces yo creo que eso es perjudicial Que le ha pasado Que el tipo era tan celoso Que la mina lo dejó ¿Ah? Lo deja la mina Y como mi amigo Era amigo De la amiga Dijo Bueno ¿Qué quiero que te hagas pasar? Dice por mi novio Como vos estás haciendo Y lo cagaron a trompada No me digas Sí Por una gauchada Que si quiero hacer pasar por un novio Para darle una elección Al ex novio Lo cagaron a piña Sí No le voy a decir un nombre O sea El tercero en discordia Dentro de metido El gauchito Y cobró como adentro de un gorro Y cobró Y bueno Y cobró Yo para que lo tengan en cuenta No Para que lo tengan en cuenta Las generaciones más jóvenes Para que no cometan esos errores A vos te parece que la juventud Ahora es más celosa Bueno O hay relaciones Poco estables Nicolás dijo Bueno menos Soy celoso muy menos O sea Yo creo que Que Nicolás A vos y a vos No le presentaría la novia Yo creo ¿Eh Nico? ¿Viste? A vos y a vos No le presentaría la novia Yo creo que Nada Pero nosotros Podemos ser abuelos Bueno Si hubo un mensajito Que se comunica Paula Rossi Mocia Sí O Mocia Una querida amiga Y nos dice Lamentablemente los celos Tienden a enfermar Si se apoderan de una persona Y eso es muy peligroso Además fomentan Relaciones tóxicas Dice ella Que lenguaje Muy profunda Sí Querida amiga Paola Una querida amiga también De Máximo Paz Que hace mucho que no veo Pero que La quiero mucho ¿De dónde es? De Máximo Paz Un pueblito que está a 80 kilómetros Dale dale Carolina Bazán Ella es maestra Sí Maestra primaria Y opina Dice Hola Si los celos son peligrosos Nos pueden llegar a confundir Y se nos puede llenar La mente de dudas Y al no poder ver con claridad Hace que no controlemos A esos celos Que se apoderan de nosotros Y podemos perder Lo que más queremos Tiene razón Ahora vos fijate Que nosotros estamos hablando De celos Y el operador Como está atento Mirá el tema De puso de fondo Subí un poquito Subí un poquito Subí un poquito ¿Ah sí? Sí lo mandó para acá Él está en otras cosas Él está armando escuelas Y la está exportando Se está dedicando a eso ahora Ah sí Y Nico Mosati fue Su alumno más aventajado 9.50 Él abanderado Abanderado 2012 Por eso lo tenemos En el 2012 ¿Qué te parece Si vamos al siguiente Temita musical Y después Se está preparando Ya Gitano Que viene con la abuela La mano La verdad que Gitano Bueno le repito rápidamente A la gente Como nos encuentra A nosotros Se comunica con nosotros A nuestra línea fija 466-0409 Vamos más despacito A ver dale 466-0409 Como siempre Sí Nuestra línea celular El 153-031-963 Y a través de internet Toda aquella gente Que nos está escuchando Como Joao de Perú Por ejemplo Mi amiga Miriam Mujica De San Luis Tenemos un problemita Que se comunicó André Augusto Que no se puede No lo puede enganchar Por la computadora El tema de internet Viste que por ahí No es el problema De las computadoras Sino de internet Que por ahí Depende de donde estés Tiene una sobrecarga De internet en la zona Si no se puede escuchar Dice Y encima están Ocupando todo el tiempo Mirando el partido Si por favor Necesito que me digan La carta De alguna forma La vamos a hacer llegar Que se quede tranquila Que se quede tranquila Que se la vamos a hacer llegar De alguna otra forma Si no Se lo mandamos vos para allá Se lo mandamos vos para la casa ¿Qué te parece? Que se la recite de memoria Se la recite de memoria Que no es recitador Huevo Sí, sí, sí No sería mala la idea No recita cada cosa Bueno Por lo pronto ¿Qué le podríamos dedicar? ¿Qué tema viene Nicola? Decime qué tema viene ahora Y depende del tema que viene ¿Se la vamos a dedicar o no? Dale Le vamos a dedicar este tema Que este tema es De bandidos No de los fabulosos Kailan Este tema es de bandidos Este tema es de bandidos Son iguales Fabulosa fama Fabulosa banda Sí Con mucha fama Que estuvo Viernes Hace unos viernes Atrás Con nosotros En un reportaje muy jugoso Que está En Youtube ¿Cómo hacen para entrar en Youtube? En Youtube tenés que entrar A frecuencia de 96.7 Y ahí entras Tenés todos los programas Nuestros Los tenés ahí Lo encontrás todo ahí Bueno Vamos a siguiente temita Sin icono Lo trazamos Para iguales Amos Amos No volverlo a ver La fiesta terminó Ya no podré tener Tendré Esta noche es hora De que piensas De cambiar el tiempo Pasa pronto Y todos Y todos tienen su final Pasa, 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 pásame Un beso más Volvamos caminando Y lo elijamos en el mar Noche de calor Noche de calor Noche de calor en la ciudad Ella te dejó Ella te dejó Ella te dejó Y todo sigue igual Quisiera volver Noche de calor en el tiempo atrás Noche de calor en el tiempo atrás Noche de calor en el tiempo atrás Pero no te vuelves esta noche y nada más Noche de calor en el tiempo atrás Y esta noche es hora De que pienses en cambiar Seguimos en Frecuencia Radial Por la 96.7 La gente se siguió comunicando La consigna de hoy Sigue siendo Como te lo decía al principio El programa Si los celos son peligrosos Particularmente Opino que sí Lo voy a hacer muy breve En este tema Me parece que son muy peligrosos En tanto y en cuanto Salgan de control Me parece que Un poquito de celos Como decía una oyente En un mensajito anterior Me parece que está bien Un poquito de celos Buenas noches